Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí. Nuestro corazón, toque nuestros sentidos y abra todo nuestro ser para que el mensaje de Dios llegue cada día a todos nosotros. El Evangelio de San Marcos para este domingo nos va a hablar de un milagro especial que ha hecho nuestro Señor. Vino un hombre que no podía hablar, que no podía expresarse con su palabra, que es un regalo de Dios poder hablar y muchas veces nosotros también se nos ha trabado la lengua, se nos ha trabado la forma en que hablamos, cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando juzgamos y tenemos que acercarnos a Jesús y pedirle que nos permita que nuestra boca se abra, que nuestra lengua se abra para poder proclamar el mensaje de Cristo y hablar bien, nunca juzgar, no criticar, no condenar, sino que el Señor venga y también toque nuestra lengua, nuestra boca y abra nuestro entender, abra nuestro corazón. Hoy le pedimos al Señor, como este hombre que se presentó y que no podía hablar, que el Señor nos ayude y que nos bendiga. Pidámosle a Diosito nuestro Señor esta gracia en este domingo, que cada vez que nosotros abramos nuestra boca sea para glorificar al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, pero de una manera especial también, que cuando abramos nuestra boca sea también para alabar y bendecir la obra de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Le pedimos al Señor esta gracia en este domingo, mientras oramos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Oremos por las almas de aquellos que ya partieron a la eternidad. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Alicia Chiqui Reyes González en sus 42 meses de haber partido a la eternidad, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, María Emperatriz Benítez en onomástico, Luis Francisco Vega, Ana Luisa Becerra de Contreras en sus 49 años, Blanca Estela Contreras de Uceche en sus 6 meses, Jorge Melquisedec Contreras en sus 19 años, Héctor Hernando Contreras en sus 8 meses, Miguel Ángel Castañeda Rodríguez, Obdulia Reyes Castañeda, Gustavo Barreto Moreno, María Castellanos en su natalicio, Leonardo Franco Osorio en su natalicio, Leonardo Franco Castellanos en su natalicio, Iván Franco Castellanos en su natalicio, Luis Eduardo Cortés en sus 9 meses, Celina Contreras de Pérez en sus 7 años, Matilde Vaquero de López, Jesús López Martínez, Jorge Eduardo Vega Ramírez en su natalicio, Yesena Triana Escalante, Florentino Caro Castiblanco, Ana Joaquina Caro, Ciro Caro, Laura Caro, Blanca Fanny Ramírez en sus 6 meses, Helenita Sánchez, José Barreto, Livia Gaviria Gaviria, Difuntos de la familia Gaviria Gaviria, Mónica Blanco Morales en su primer mes, Mario Ayala, Priscila Buitrago, Señor permite que estas almitas descansen en paz, y también pedimos por todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia Señor, intención de luz Mari Franco, Oramos también por la salud, el bienestar, la vida, los planes y los proyectos, de Henry Briseño, Santiago Briseño, Fanny Ducuará y su familia, Luis Carlos Cortés Hernández, Cayetano Neva Ardila, Aleida García Caicedo, quien se encuentra hospitalizada, bendícela Señor y regálale su salud, Surti Repuestos, Bosa, dueños, clientes y proveedores, Hernando Piraquive y familia, Silvia Joana Vera López, Samantha Olaya Hernández, Fernanda Hernández, Juan David Galeano, Martín Galeano Delgado, por los proyectos de Juan David Galeano Gaviria, Luis Guillermo Galeano Gaviria, María Fanny Tucuará Ordóñez, José Libardo Olaya Loaiza, bendice Señor a tus hijos, y concédeles lo que están pidiendo en esta Eucaristía, y de una manera muy especial, hoy le damos gracias a Dios por la vida y el cumpleaños de Jerónimo Arredondo, quien cumple 15 añitos, Dios te bendiga hijo, Lilia Uribe de López, Laura Molina en Costa Rica, que Dios bendiga a Laurita allá en Costa Rica, y que bendiga a este hermoso país, que Diosito los ampara y los favorezca a todos, José Orlando Lara Lara, y Víctor Alfonso Flores Flores, Feliz cumpleaños para todos, que Diosito los bendiga, y les conceda gracia y bendición, con todas estas intenciones, que colocamos sobre este altar, iniciemos esta Santa Eucaristía, hoy presidida por mi querido hermano, el Padre Chucho. Si he caído, si he caído, me levantarás, mi alma canta, Aleluya, 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 mi alma canta, Aleluya, mi alma canta, mi alma canta, Aleluya, hermanos, hoy es un día especial, es el día del Señor, pero además es el día, en que nació, celebramos el nacimiento, de la Santísima Virgen María, Dios dice que dejará al pueblo, en manos del enemigo, hasta el día que nazca la mujer, que traerá al Salvador del mundo. Feliz ese día, que nació la mujer, que trajo al Salvador del mundo, porque hasta ese día, Dios dejó en manos del enemigo a su pueblo. Hoy damos gracias a Dios, por nuestra Madrecita del Cielo, que nos trajo la alegría de su salvación, y damos gracias porque, en este día, celebramos el gozo, del nacimiento de la mujer, que nos trajo la redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar la Eucaristía, con un corazón humilde, con un corazón humilde, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, y oremos por las personas, por las almas, por quienes ustedes cada día nos piden oración, en el santuario. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo hay pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, con Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de paz. En este día en que celebramos el nacimiento, nuestra madre del cielo y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia acá. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. lectura del libro de Isaías Decid a los cobardes de corazón sed fuertes no temáis mirad a vuestro Dios que trae el desquite viene en persona resarcirá y os salvará. se despegarán los ojos del ciego los oídos del sordo se abrirán saltará como un ciervo el cojo la lengua del mudo cantará porque han brotado aguas en el desierto torrentes en la estepa el páramo será un estanque lo reseco un manantial palabra de Dios te alabamos Señor alaba alma mía al Señor alaba alma mía al Señor que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el Señor liberta a los cautivos alaba alma mía al Señor el Señor abre los ojos al ciego el Señor endereza a los que ya se doblan el Señor ama a los justos el Señor guarda a los peregrinos alaba alma mía al Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el Señor reina eternamente tu Dios Sion de edad en edad alaba alma mía al Señor lectura de la carta del apóstol Santiago hermanos míos no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo por ejemplo llegan dos hombres a la reunión litúrgica uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos el otro es un pobre andrajoso veis al bien vestido y le decís por favor siéntate aquí en el puesto reservado al pobre en cambio estate ahí de pie o siéntate en el suelo si hacéis eso no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos queridos hermanos escuchar acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para serlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman palabra palabra de Dios te alabamos señor ame ame amar es una bendición es el regalo más grande de Dios y allí nacen la verdad y la paz se trata se trata de perseverar de ser mejor reír soñar y en dificultad decir aleluya 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 el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo dejó Jesús el territorio de tiro pasó por sidón camino del lago de galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos él apartándolo de la gente a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efetá esto es ábrete y al instante se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad él les mandó que no le dijeran a nadie pero cuanto más se los mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los monos palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús por la proclamación de estos santos evangelios sean perdonados nuestros pecados amén hermanos como digo en la canción tú no necesitas permiso señor entra a tu casa entra a tu casa mi vida es tu casa tómala tómala señor bendícela renuévala transfórmala santifícala y haz tu morada en mí tú no necesitas permiso para entrar qué hermosa palabra Jesús que va atravesando como atraviesa hoy por el camino de nuestra vida Jesús que pasa y atraviesa nuestra familia atraviesa nuestra historia y le presentan a un sordo yo quisiera ser ese sordo que hermoso presentarle a Jesús a los sordos que apenas podemos hablar yo quiero ser ese sordo yo quiero ser ese sordo que le presentan a Jesús Jesús aquí hay un sordo que no te escucha y que apenas puede hablar porque quiero ser ese sordo para que Jesús entre me toque con sus manos quiero sentir las manos del rey sobre mi vida no sé si tú lo quieres yo quiero que él me aparte para él que lindo es este evangelio cuando le presentaron al sordo él lo tomó él lo tomó él lo tomó Jesús yo quiero que tú me tomes yo quiero ser tuyo Señor y apartándolo de la gente que el Señor nos saque de tantas tribulaciones que el Señor nos saque y nos lleve para abrazarnos con su amor que el Señor toque con sus dedos nuestros oídos para escuchar su dulce voz que sana que libera que hace prodigios y con su saliva la saliva es él es su ser y el suspiro es su espíritu lo tocó yo quiero ser tocado por el ser de Jesús yo quiero sentir tu aliento Señor definitivamente yo quisiera ser ese sordo mirando al cielo suspiro y le dijo Efecta que hermosa palabra que palabra tan poderosa que queda escrita en ese mismo lenguaje Efecta ábrete ábrete y es que quisiera que mi corazón se abriera solo hoy para mirarlo a él para contemplar el cielo en mi familia en mi casa en mi comunidad y al instante esto me gusta hermanos solo solo necesitamos que alegría esto es maravilloso solo necesitamos un instante con Jesús solo un instante estar a solas con él para quedar sanos solo necesitamos un instante y ese instante es ya aquí está el rey y al instante le quitó la traba de la lengua y empezó a hablar en un instante el Señor destruyó la obra del demonio que nos quiere enudecer en un instante el Señor liberó esos oídos sordos para que escucharan la palabra en la que nos tenemos que deleitar en un instante en un instante venció la obra las obras del infierno y le dijo no digan no digan nada no se lo digan a nadie esto se los he dicho varias veces el secreto mesiánico pero Señor bastó solo un instante para que me sanaras bastó solo un instante para que llenaras mi corazón de alegría de paz de gozo solo un instante para que yo pudiera cantar y gritar tus alabanzas Señor como lo hace mi madre del cielo la Virgen María como me dices que me calle y que no le diga nada a nadie porque es que lo que decíamos el domingo pasado la dádiva llegó pero ahora viene el don perfecto él destruyó la obra del diablo que nos deja sordos y mudos pero ahora callados porque él va a destruir no la obra del diablo solamente va a destruir al diablo y lo va a destruir en el misterio de redención más grande en el árbol de la cruz nos da la vida y en el colmo del asombro todos decían que oración más bella los invito a repetir esta oración todo todo lo ha hecho bien todo todo lo hace bien no hay nada malo y si el infierno llega a traernos maldades todo lo ha hecho bien porque él dispone todo para el bien de los que le aman esa palabra que la deberíamos repetir todos los días todo lo que me pasa en la vida Dios lo ha hecho bien solo necesito amar solo necesito amar todo lo ha hecho bien y vio Dios que era bueno por eso hermanos hoy los invito a tener una actitud en el corazón y es la admiración admirarnos de la obra de Dios que es buena porque nosotros continuamente hablamos de los males y Satanás está feliz se goza cuando nosotros contamos los males los tengo bajo mi dominio pero cuando tú te adivinas como los ángeles de luz en el cielo que aletean y reconocen que el creador que el buen Dios el todopoderoso lo ha hecho bien Dios se goza y hace obras buenas en ti porque tú lo estás diciendo todo lo ha hecho bien esa es la oración que cambia y transforma vidas historias ruina en riqueza enfermedad en salud tristeza en alegría oscuridad en luz todo lo ha hecho bien el demonio no resiste esa palabra porque tú le estás dando el poder al que todo lo hace bien y Dios sabe dar cosas mi padre sabe dar cosas buenas buenas él solo hace cosas buenas a quien lo pide por eso díganle a los cobardes de corazón que linda es esta palabra díganle a los cobardes de corazón sed fuertes no temáis no temáis no tengas miedo sean fuertes y de verdad no tengan miedo todo lo ha hecho bien en un instante basta solo un instante para sanarnos miren miren a su Dios que viene con el desquite que bello es esto todo lo dispone para el bien y viene a desquitarse Dios Dios hoy se quiere desquitar si el mal te trajo sordera y no te deja ni hablar el hoy te va a hacer gritar y para que tú digas todo lo ha hecho bien y va a seguir haciendo obras más grandes no solo vencerá las obras del infierno primera de Juan 3.8 sino que destruirá el demonio Hebreo 2.14 Dios viene a desquitarse y viene en persona Él mismo viene no manda a nadie Él viene en persona y resarcirá Dios salvará pero hay que esperarlo todo lo que te han quitado el infierno todo lo que el mal te ha dicho no Dios va a resarcir Dios viene para desquitarse Dios viene para darte lo que te han quitado te lo va a devolver pero como dice Isaías allá en el capítulo 61 en el lugar donde han humillado a mi siervo y le han quitado yo haré que se deleite con doble bendición yo haré que se deleite con doble bendición en el lugar donde el infierno no te dejo escuchar en el lugar donde te dejo mudo en el lugar donde te ha humillado prepárate porque en un instante te vas a deleitar con doble bendición porque Él viene en persona a desquitarse resarcirá y os sálvara entonces 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 quien cree en esta palabra puede gritar con el profeta Isaías los ojos del ciego se abrirán los oídos del sordo se abrirán yo quiero ser ese ciego porque yo quiero que sea el Señor el que toque mis ojos para poderlo ver de frente en persona porque he dejado de ver muchas bendiciones por ver lo que el infierno me trae yo soy y quiero ser ese sordo pero yo quiero ser ese ciego a quien el Señor hoy le trae la luz los oídos de los sordos se abrirán saltará como un siervo el que está en situación de discapacidad yo soy yo soy ese que en situación de discapacidad no puedo saltar el Señor me va a dar la fuerza para saltar con el gozo del cielo no con el mundo la lengua del mudo cantará porque han brotado aguas en el desierto que hermosa palabra porque el agua es la vida y en el desierto donde hay muerte Dios hace brotar en la vida para ti y para mí en un instante torrentes en la estepa el páramos será un estanque lo reseco un manantial alaba alma mía al Señor que abre los ojos del ciego que endereza a los que ya se doblan que ama a los justos que guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda transforma el camino de los malvados el Señor Dios reina eternamente amén 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 hermanos proclamemos con alegría diciéndole al Señor yo quiero un instante contigo porque en un instante mi vida cambiará y no solo mi vida sino la de mi familia y la de mi comunidad creéis en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creéis en Jesucristo hijo único de Dios que nació de la Virgen María murió fue sepultado resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna digamos con alegría esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor Amén hermanos con humildad oremos por la Iglesia por el Papa Francisco nuestro Bispo Juan Vicente por todas nuestras comunidades parroquiales por los que sufren por los enfermos necesitamos un instante con el Señor solo un instante para ser sanos oremos para que el Señor que sustenta al que sufre hoy sus manos nos sostiene como allá en el profeta Jeremías ¿qué ves Jeremías? al alfarero con el barro en sus manos con una jarra que hace pero la jarra se deshace y hace una nueva ¿por qué? somos barro pero estamos en las manos del alfarero lo importante son las manos en las que estamos basta un instante con él y todo lo que ustedes piden lo reciben por Cristo nuestro Señor Amén hermanos quiero agradecerles a todos hoy quiero leerles y poner en el altar las ofrendas su cariño su amor a todas las comunidades gracias Jorge gracias Cristian hoy Leo Esther Ayala Aviña Rosa Sánchez Familia Roja Rodríguez María Garza Plácides Colmenares José Vélez Edwin Castellanos Vivian Saavedra Raúl Gutiérrez Claudia Vázquez Margarita Marín Dolores Enríquez Wilson Escalante Henry Escalante Fausta López María Castellano Yurima Camacho Guadalupe Araujo Ideli Reyes Claudia Rodríguez Raúl Gutiérrez gracias y el próximo domingo sigo leyendo todas las personas que en el cel son más pasan por el scroll pero gracias al cel de Luis Francisco mi hermano en el 908-880-4096 Luis Francisco Orcuelo gracias a mi hermano que es fuente para recibir su ayuda y su amor gracias a Londres Inglaterra gracias Europa por esta invitación estaré con ustedes 21 y 22 de septiembre gracias a la compañía de los padres escalordinianos que el Señor los bendiga por esta invitación a esta comunidad allí estaré he recibido la invitación la invitación de Australia también les confirmo ya para el próximo año el canciller me dio la carta esta semana el próximo año Australia Corea del Sur Dios le bendiga y este viernes 13 noche de victoria poniendo poniendo en el altar desde ya coloco en el altar y este sábado 14 todos los que vienen buscando al Señor un instante con el Señor gracias hermanos a los que han dejado su ofrenda su amor en nuestro santuario los coloco con fe en el altar del Señor siempre lo he sentido aquí adentro sin él mi corazón estaría incompleto Él ha visto lo que nadie en mí jamás ha visto su amor se apoderó de mí por eso vivo le pertenezco al que es grande y está en lo pequeño al que todo lo ha creado bueno lo mío es suyo y lo suyo es mío le pertenezco le pertenezco bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan en la bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso oh Dios fuente de paz y de amor concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo tu Hijo que muriendo en la cruz venció la muerte y resucitando nos ha dado nueva vida por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Señor mi Dios, te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración, Señor mío, Dios mío». Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, unidos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Misericordia, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amo. Hermano, en la paz del Señor, esté siempre con vosotros. Recibo con amor la paz que ustedes me digan. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este calas, en recibirlo y nos sirvan para la vida eterna. Aquí está Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bienaventurados quienes han sido invitados a participar en este banquete eucarístico, comunión espiritual. Te pido, Señor, por todas las almas que nos acompañan en esta celebración, llénalas de tu gloria y a sus familias. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para la defensa de mi alma y de mi cuerpo. Y sea siempre para mí el alimento que sana, que libera, que reviva. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Enséñame a abrirte el corazón, que necesito escuchar tu voz. No quiero dejarte, yo quiero encontrarte. Por tus caminos van mis pies, si no me detendré, yo te seguiré. Levántame si me caigo al correr, para que no se me apague la fe. Camina conmigo, que yo, yo te necesito. Que mi fuerza no alcanza en el camino que trazas. Por tus caminos van mis pies, si no me detendré, yo te seguiré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite. Tú sabes para dónde va mi vida. Cántalo tú. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida, por tus caminos van mis pies, ¿por dónde vas? Iré, tu amor es un tesoro y yo lo guardaré Por tus caminos van mis pies y no me detendré Yo te seguiré, yo te seguiré Todos conmigo, con tus palmas Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite Tú sabes, tú sabes para dónde va mi vida Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite Tú sabes, tú sabes para dónde va mi vida Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Con tu palabra Señor y con tu pan del cielo Alimentas y vivificas a tus fieles Concédenas que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo Hoy al celebrar el nacimiento de la Virgen Que merezcamos participar siempre de su vida divina Por Jesucristo nuestro Señor, amo Avisos parroquiales, queridos hermanos, gracias amigos del canal TV Familia Por ser benefactores de la obra del cielo Que el canal siga llevando este mensaje de bendición Quiero a todos los que nos apoyan en el canal de YouTube Para que el Padre Alex y yo podamos estar cada día llevando los mensajes Suscríbanse, ya tenemos 335 mil Y agradecer a todas las comunidades que me invitan a estar con ustedes A vivir estos retiros con sus comunidades apostólicas Yo les recuerdo esta semana Tendremos el 13 Noche de Victoria Y el próximo sábado 14, Misa de 7, 11, 4 de la tarde Y abrazo también al Padre Alex y lo acompaño en su comunidad Señor, les bendiga Nuevamente, gracias a todos por su cariño Que se prepare Londres En Inglaterra, Europa 21 y 22 de septiembre Los voy a acompañar El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Recuerden, los quiero con toda mi alma Con el Padre Alex los queremos mucho Pero mucho es muchísimo Podéis permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios y la Virgen los acompañan Feliz semana para todos ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla Brillante como el sol y como la luna Mostrando los caminos a su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exalta En Dios, mi salvador En Dios, mi salvador Tu no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala Limpiala Tómala Tómala Sanala Bendícela Libérala Llenala Llenala Habítala Y haz tu morada en mí Llenala 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 Gracias.